Mi vida ya la mar, fui por naranjas, mi vida cosas que la mar no tiene, mi vida cosas que la mar no tiene, mi vida cuando estoy cerca del agua, mi vida la esperanza me mantiene, mi vida ya la mar, fui por naranjas, a la mar me arrojara, por una cosa, me quemó a las aguas, por ley y dos a la mar me arrojara, por una cosa, por ley y dos así, cierto y de veras, que si no fuera cierto, no lo hicieras, que si no fuera cierto, no lo hicieras, a la mar me arrojara, por una cosa, me quemó a las aguas, a la mar me arrojara, por una cosa, me quemó a las aguas, a la mar me arrojara, por una cosa, me quemó a las aguas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.